¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya estamos próximos a que sean las 6 de la tarde, horario en el cual vamos a empezar a hablar con Rodrigo Bruno, el jugador del jockey de Villa María, que la verdad que cuando uno repasa la historia de él, realmente ha conseguido cosas muy importantes, sobre todo por el club en donde él ha jugado, o sea, digamos, donde ha hecho prácticamente toda su carrera, para que de esta manera, Rodrigo, bueno, nos cuente un poco sobre la historia de la ciudad. Sobre el andar de él, el jugador, por eso ya lo tenemos, o sea, mira, exacto, 6 en punto, va a aparecer Rodrigo Bruno hablando con nosotros, estamos esperando que se conecte nada más y va a aparecer ya Rodrigo para hablar con nosotros. A ver, esperando que se conecte Rodrigo. Te decía, un jugador que ha salido campeón argentino, campeón con su club, ha jugado en distintos seleccionados argentinos, bueno, la verdad que un jugador que tiene una rica historia para de esta manera empezar a contarnos un poco sobre su andar en los distintos seleccionados. Vamos a ver si nos podemos cancha con Rodrigo. A ver si ahí... Ya lo tenemos ahí a Rodrigo. A ver... A ver... Cuando para Esquerra Rodrigo, empecemos a hablar con él. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a empezar a hablar con el tercer línea de Joque de Villamaría, que arrancó también jugando este año la liga, la Superliga. Ahora sí, ahí está, lo tenemos a Rodrigo, perfecto. Ahora sí, ya está. Justo va a aparecer 6 y un minuto. Rodrigo... Hola, Potro, querido. Hola, mono. ¿Cómo andas, mono? ¿Me podías conectar? Está muy bien, está perfecto. ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Acá estamos, por suerte. ¿Volviendo a trabajar? ¿Contento o no? Exacto, sí, muy contento. Recién llegó hace un rato, como te comentaba, hoy por WhatsApp, estamos trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La verdad que feliz por volver a hacer algo. Qué lindo. Bueno, ¿qué estás haciendo, Rodrigo, puntualmente en Villa María? Estoy trabajando en la empresa de mi papá. Mi papá tiene una empresa que repara todo lo que es camiones y a la vez con mi hermano tenemos una sociedad, una cantera de piedra y arena y tenemos transporte nosotros mismos. Bueno, Félix, entonces, me alegro que puedan volver a laburar por el bien de tuyo y de todos, así que muy contento. Bueno. Potro, querido, cuando uno empieza a repasar tu carrera deportiva, la verdad que es un orgullo, sobre todo teniendo en cuenta que sos un jugador del interior, del interior, porque sos de Villa María, naciste en el jockey, y la verdad que cuando repasas para atrás, Potro, la cantidad de cosas conseguidas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siendo del interior del interior, como vos decís, las veces hay cosas que cuestan mucho más. Para mí nada fue fácil llegar a muchas cosas de las que conseguí, la verdad que uno se siente muy orgulloso. Potro, ¿y desde chico ya tenías como este desafío de proyectarte en el rugby o fue surgiendo a medida que fueron apareciendo algunos seleccionados? ¿Cómo fue tu infancia? No, en realidad uno siempre sueña con llegar lo más alto, sueña con jugar en los Pumas, y bueno, creo que es el sueño de todos. Yo, en principio me había puesto en meta de llegar a jugar en mi primera, y bueno, después en base a ahí, lo que venía era un plus para mí. Pero sí, obvio que uno siempre se pone objetivos altos. ¿Y esto cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a llamar? ¿2007, 2008? Porque ya en el 2009 estabas recontra consolidado, en la primera de tu club, en el seleccionado de Córdoba. Exacto, sí, 2006 más o menos puedo decir que ya venía jugando en la Inter de mi club, y bueno, ya ahí empezaba a soñar un poquito con estar, ser un jugador fijo del plantel superior, y bueno, de a poco se fueron dando las cosas, ¿no? Y jugar en el jockey, en la primera del jockey de Isla María, ¿qué significa para vos, o qué significó en su momento para vos, llegar a la primera de tu club? Para mí fue, fue y sigue siendo un orgullo, donde, bueno, como todos sabemos, muchos saben, que en el 2009 salimos campeón. Yo tengo el recuerdo, imagínate vos, que pasó tanto tiempo que tenía pelo, ahora no tengo pelo, así que hay gente que me ha dicho, vos no estabas en el equipo, pero no, no se dan cuenta que yo tenía, no era pelado, tenía pelo justamente, así que bueno, en el 2009 fue un gran año. Claro, un año en donde salís campeón con Córdoba, un Córdoba que hacía mucho, que por ahí, si bien había tomado un cierto auge en el rugby argentino, en el campeonato argentino, salís campeón con Córdoba, y nada más ni nada menos que salir campeón con el jockey de Isla María en Córdoba, todo un hecho, ¿no? Sí, exacto. En el 2009 fue un año de grandes comienzos, muy grandes comienzos del rugby en sí. Primero salí campeón con Córdoba, que algo que entré por la puerta muy chica. Mira. Entré por la puerta más chica, te voy a decir la verdad, y bueno, creo que cuando tuve la oportunidad no la supe aprovechar al 100%. Estaba muy nervioso por el primer partido, pero bueno, dije, este es el partido donde me tengo que demostrar y, bueno, apuntar a mi camino, a mi objetivo. ¿Y contra quién debutás en la primera de jockey, te acordás? Ay, qué pregunta. Con la primera de mi club. Ay, qué pregunta que me hiciste. Creo que fue 2008. Yo ya en el 2008 también jugaba partido y partido, ¿no? Claro. Pero creo que fue 2008 contra Córdoba Rugby. Mira vos, ¿y en la selección de Córdoba, cuando debutás en el selección de Córdoba? En el selección de Córdoba contra San Juan. Me acuerdo que yo era el suplente del suplente del suplente. ¿La tuviste que remer? Sí, estaba con él. La tercera línea era Cote Basile, Genaro Fecia, Carlin Ayala, Pancho Panessi y Luca Pagini. O sea, y Gonzalo Cumela, yo venía ahí. Y no sé, se da de baja justo Carlin Ayala por una Bursiti, Pancho, no sé, una guince de rodilla o una Bursiti también. Y los entrenadores dijeron, bueno, me dijeron, te tengo que dar la oportunidad para jugar. Y yo dije, tiritá, ese se me ha dicho, tiritá. Así que bueno, me tocó la oportunidad y entré a jugar ese partido como si fuera el último. Rodrigo, cuando uno mira la historia, es imposible evitar de lo que fue ese título con el choque de Villa María en Córdoba. ¿Los marcó para toda la vida, no? A esa cámara, ¿ustedes? Sí, sí, la verdad que sí. Fue algo que lo venimos soñando bastante tiempo. Si bien estuvieron muy cerca, poner el 2006, de poder ganar el torneo del interior, que era en ese tiempo que se hacía, que se jugaba con los equipos de Tucumán y todo, Tucumán, Mendoza, Rosario. Estuvimos muy cerca, perdieron la final. En el 2008 perdimos la final con el Córdoba Athletic. Y bueno, en el 2009 se nos da el año de salir campeón y la verdad que fue maravilloso. Otro querido, ¿y cómo fue ese camino de jugar contra grandes equipos en aquella época? Hablamos de Tala, Tablada, Athletic, Jockey, con mucha historia. ¿Cuál fue el secreto de ese jockey que termina quedándose con el título? El secreto era la unidad que había en el equipo. La verdad que el entrenador y en base de los jugadores, el capitán, Bicho Dominici, había creado un buen grupo. Y creo que, bueno, a pesar de ahí, se empiezan a construir muchas cosas. Yo creo que cuando hay un buen grupo y todos tiran para el mismo lado, todos fuimos en busca de ese campeonato. Si bien en el 2008 no se lo había dado, dije, bueno, la revancha la teníamos en el 2009. Y así fue. La verdad que nosotros no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Bueno, uno cuando empieza a hablar con, mira, desde que estamos con este tipo de Intran Life, etc., habló con el Chapa Branca, con el Pato Albacete, con varias figuras, digamos. Y ellos dicen que, o con Manazza Fernández Miranda, y hablan de que en cierta manera jugar con la primera de tu club, salir campeón con la primera de tu club, no se compara con ganar un test. Por ejemplo, ¿no? Por lo que significa el recorrido, ¿no? Exacto, exacto. Yo me pongo a pensar de lo que es mi club. Hoy en día ha crecido muy abismal el cambio, ¿no? Pero a lo que éramos nosotros, nos teníamos... Nosotros éramos los típicos gringos campesinos. Los campesinos, los campechos, como nos decían, hasta el día de hoy nos siguen diciendo. Pero para Córdoba fue algo muy fuerte, que un equipo del interior sea campeón. Y más en el daño que yo decía, porque había grandes jugadores. Mirá, no solo en la final, jugó Fran Leonelli, jugó Pekín Roque. O sea, tenía jugadores de gastón de bolsa, tenía jugadores que realmente... Carlin Ayala, jugadores de gran nivel. Rodrigo María, un montón de jugadores realmente que... Muy lindos jugadores. Rodrigo, ¿y esa vuelta después del chato? Ese título tan merecido, por cierto. ¿Cómo fue esa vuelta a Villa María esa noche? La verdad es que fue una noche muy linda. La vuelta en el Bondi fue algo que se disfrutó. Yo creo que hicimos muchas paradas, pero era para disfrutarlo. Cuando llegamos a la ciudad fue lo más lindo, porque nos esperó la gente, nos esperó todo el mundo. Y bueno, nos fuimos a la plaza, pero me acuerdo que el colectivo había quedado... No sé si el piso había quedado así de barro y perné y todo lo que se había tomado para festejar, ¿no? Después de ahí nos fuimos a dar la vuelta a la plaza y todo lo demás. Después hicimos los típicos cantitos. Contra el rival de toda la vida. Exacto, exacto. Contra San Martín, claro. Obviamente, obviamente. Rodrigo, ¿y qué pasó después de ahí que al jockey le costó de vuelta, digamos, ser protagonista? Anduvieron bien, tuvieron buenas campañas, pero ese título ya pasó hace más de 10 años. ¿Y qué pasó con jockey? Sí, eso es el tipo de pasado, como vos estás diciendo. Después, en el 2009, en el 2010 tuvimos un gran año, pero bueno, tuvimos bastantes bajas, importantes jugadores, donde, bueno, no solo un plantel corto, no teníamos ese recambio. Claro, claro. Y a nivel internacional jugaron cosas importantes, a nivel nacional, Rodrigo con jockey, ¿no? Exacto, sí, perdimos en el 2009, perdimos con Duendes, cuarto de final en la cancha de ellos, que Duendes después salió campeón nacional y decimos, bueno, perdimos con el campeón. Pero realmente que si está justo para jugar nacional ya teníamos bastante bajas y bueno, no tuvimos un buen desempeño. Pero la verdad que era un equipo para pelear lindo. Bueno, y después también, a pesar de jugar ya en la primera de tu club, aparece el seleccionado de Córdoba como gran protagonista. Salen campeón un par de veces de manera consecutiva también, una linda cámara del seleccionado de Córdoba, ¿no? Exacto, sí, sí. Eso fue de la mano de Tuerto Tobal, La Gota Rotondo, Guille Taleb, o sea, todos grandes entrenadores. La verdad que sí, hicimos un lindo torneo de argentinos. Salimos campeones del 2009, 2010 y 2011. Mira. Yo fui parte de ese, la verdad que me sentí muy orgulloso y muy contento de lo que habíamos logrado en Córdoba después de tantos años también que Córdoba no salía campeón. Claro, claro. Y esos títulos argentinos, otro, te permiten en cierta manera empezar a levantar la mano para que te citen a, por ejemplo, un sudamericano con los Pumas ya en el 2011, ¿no? Exacto, exacto, sí. Ya después, bueno, del 2009 me citan a sumarme al plantel de los cinco jugadores rentados de Córdoba, que era el proceso, el proceso Pladar era. Claro. Ahí entramos Genaro Fecia, bueno, Horacio San Martín y el negro Augusto Moyano ya estaban, ya estaban en el sistema, junto con Smith, La Boa. Claro. Bueno, y ahí entramos Genaro, Hugo Echerano y yo. Así que bueno, estuvimos muy contentos, ese tiempo lo disfrutamos mucho entre los seis, seis jugadores de Córdoba, que entremos a jugar en el sistema nacional, la verdad que era un gran logro y bueno, después de eso fue, como te digo, fuimos, a mí me tocó ir a varias giras, donde me tocó ir a un sudamericano con Puma, con él que no lo podía creer, había jugado con Borges, Horacio Agulla, Nico Sánchez, bueno, con Nico Sánchez estuve en todo el proceso del ranking profesional de Argentina, igual con mucho más, Abus Crevi, pero ponele ese sudamericano, lo jugó Pablo Gen, Abulla, como te decía, Luka Borges, Álvaro Galindo, había grandes jugadores, la verdad que a mí me tocó disfrutar eso y me encantó. Y sí, de hecho están hablando jugadores que en el 2011 terminan jugando una Copa del Mundo, con Tati Filan en Nueva Zelanda, digamos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. La verdad que fueron, a mí me tocó, lo veía de muy lejos, me decía, bueno, ¿cuándo me va a tocar jugar con esos jugadores o entrenar? Y bueno, cuando menos lo pensaba uno, estaba jugando y, bueno, compartiendo una gira con ellos, ¿no? Claro, claro. Después de eso, bueno, a mí se me viene el llamado en el 2012 a los Pumas y, bueno, fue algo que también uno no puede creer. Se me pone la piel de gallina todavía si no me pongo a pensar en eso y traigo un gran recuerdo, ¿no? Y cuando se te pone la piel de gallina por ese llamado es porque mirá el proceso y decir lo que me costó ponerme esta camiseta en aquel famoso partido con Francia en Córdoba, digo, por todo lo que significa el camino recorrido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Uno se pone a pensar en lo que vivió, en lo que le tocó, todo por el camino y lo disfruta. Y bueno, yo creo que pasé un momento muy emocional. La verdad que, bueno, lo voy a decir, lloré de esa alegría que se estaba cumpliendo. La verdad que uno no podía creer en ese momento. Claro. En un paso en los Pumas, que quizás por ahí no fue tan largo. Fue corto, breve. Seguramente le habrá sacado el jugo a ese 2012, pero después ya en el 2013 pegó un salto a lo que fue los seleccionados, bueno, anteriormente de Jaguares, Pampas. Empezaron a aparecer otras competencias, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, eso era una ventana justamente, que se jugaba Italia-Francia-Italia una vez y con Francia se jugaba dos veces. Bueno, a mí me tocó participar en una, pero bueno, lo poco que me tocó lo disfruté al máximo. Y como te decía, en base de eso, después se vino muchísimas cosas más con los seleccionados. Y bueno, uno disfruta, obvio que sí. Más allá de, me tocó irme con Pampa a Sudáfrica. Me tocó irme a... Me olvidé. ¿En Fiji también? Sí, no, a Fiji no me tocó irme. ¿En la Pacífica? Me tocó irme a Australia. Sí, con Pampa estuvimos como tres años en Bodacom, ¿no? De los cuales estuvimos siempre con Urcade. Y después, cuando nos vamos a Australia, ya estuvimos con Laspirina Pérez y... Claro. Y no sé si estaba Josio Orenco, me parece. Claro. Eso fue lo que fue. Y esa etapa la recorros también con cariño, digamos, por lo que significaba jugar o en cierta manera no haber tenido de vuelta la posibilidad de ponerte la camiseta de los Pumas le provocó un cierto dolor. No, no, la verdad es que a cada momento, a cada gira que me llamaban, la disfrutaba al máximo. Estaba donde quería y estaba disfrutando y estaba viviendo de lo que uno ama y siempre soñó, ¿no? La verdad es que estar ahí, sea donde sea, o sea, si era Jaguare en ese tiempo o Pampa o el seleccionado que sea, uno lo disfrutaba al máximo. Claro. Y después, ¿cómo llega la convocatoria o no la convocatoria, sino el llamado o el ofrecimiento para que viste a jugar a plaza? ¿Por qué surge lo de plaza? Bueno, yo comparto una gira con Franco Rossi. Sí. ¿Dónde fue? En Rumania. Una Nation Cup. Esa Nation, no sé si... Sí, es a Nation, soy capitán en la Nation Cup esa. Me va, dentro de todo, muy bien. Y Franco me preguntó si me interesa venir a jugar a Urba. Y le digo, sí, que a qué jugador no le gustaría jugar a Urba, realmente. Máximo nivel de Argentina. Y bueno, uno donde se puede medir continuamente. O sea, todos mis compañeros que estaban los seleccionados, los tenía jugando en Urba, y yo veía que ellos me estaban sacando ventaja clara, porque todos los partidos se jugaban una final. En Urba es así, todos los partidos se jugaban una final. Y dije, bueno, una gran oportunidad. La verdad que la aproveché y no dudé en decir que sí. ¿Y cómo fue esa experiencia en Atlético de los Rosales? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Te costó adaptarte a otra ciudad? No tan lejos de tu casa, porque Rosales queda cerca. Pero digo, ¿cómo fue esa adaptación? ¿Jugar en el Urba? No, la verdad que de adaptarme soy muy fácil. Cualquier parada me cae bien. Al principio, medio que me costó un poquito, pero bueno, después fui encontrando a mis amigos, fui encontrando gente conocida, y bueno, ahí me fui adaptando y fui encontrando mi lugar dentro del club. ¿Y tu vida diaria en Rosario? ¿Cómo era tu vida diaria en Rosario? Ah, bien. Nosotros, yo estaba viviendo en una casa donde la compartíamos con cuatro chicos más, ¿no? Que eran también del interior, bueno, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros hacíamos un estilo de entrenamiento personal a la mañana, de nueve de la mañana hasta las once. Después de ahí nos íbamos a comer. O sea, en ese tiempo también compartimos con Lolo Bello. O sea, estábamos viviendo en conjunto. Claro, claro. Después de ahí nos íbamos a comer, a la tarde íbamos al club a una academia que habíamos formado, y nosotros éramos parte de esos entrenamientos, entrenábamos a los chicos. Eso lo hacíamos con Enzo Campo, y yo. Y bueno, le daban un poquito de destreza a los chicos. La verdad que eso era algo muy bueno para nosotros, porque a la vez también aprendíamos de esto. Y bueno, después ya nos venimos con el bolsito y nos quedamos hasta las ocho de la noche para entrenar con la primera. Y entrenamos ahí. Y bueno, y jugar contra los grandes equipos de Buenos Aires, ¿pudiste cumplir el objetivo? ¿Pudiste sacarte las ganas de jugar en ese nivel? Sí, sí, sí. La verdad que sí, eso era algo que... Era una cuota pendiente que tenía, quería saber cómo era el nivel, con quién me estaba midiendo, porque todo lo veíamos por televisión y uno no lo puede creer, y decimos, tan bien se juega o tan alto el nivel. La verdad que sí, llegamos a un objetivo alto que nos pusimos con plaza, si bien perdimos en cuartos de finales con Belgrano por empatar, pasaron ellos porque tenían más puntos a favor, pero bueno, la verdad que todas las temporadas que tuvimos, tuvimos un gran año. Bueno, y un plaza también que tenía un buen rugby, ¿no? Digo, era un rugby que movía la pelota, más el estilo de tu juego, a lo que te gusta jugar a vos, por afuera. O sea, ¿qué rival duro recordas del paso por el rugby de Buenos Aires? ¿Cuál te costó más enfrentar? Yo creo que nos costó bastante, fue Newman en la cancha nuestra, en la cancha de plaza, la verdad que Newman venía muy enchufado, y nos venían ganando 29 a 10. Salió la pierna mágica y la habilidad de Tincho Arroyo Urruchaga, y la verdad que hizo un try de otro planeta. Y ahí empezamos a levantar el partido, lo remontamos, lo dimos vuelta y ganamos 31-29, algo así, fue algo que nosotros en base de ese partido, nos pusimos un objetivo de ganar 6 de 6 partidos, para entrar a la semi, y bueno, la verdad que lo pudimos lograr, y bueno, ese fue el partido más duro. Después otro partido, obvio que sí, todos los partidos eran duro, duro en sí, pero ese partido era la clave para nosotros. Rodrigo, ahí están tus amigos, que tienen bastante alguna mala intención, te están titilando de pelado, ¿qué te ponen en la pelada? Es malo tus amigos, bastante malas personas, ¿eh? No, no, es que yo los conozco más, son los chicos de mi club, yo estaba leyendo acá, y bueno, en un momento cuando estaba hablando, me reía, son parte de mis amigos, la verdad que no puedo decir nada, pero ellos saben que yo me, muchas veces cuando nos estamos baleando, me piden shampoo a mí, y saben que yo no uso, yo uso jabón, nada menos, no me hace falta otra cosa. Rodrigo, y después del rugby de Buenos Aires, surge la posibilidad de irte a jugar a Italia. Sí, sí, la verdad que me sale esa propuesta para irme a jugar a Italia, venía de un momento duro, así que bueno, lo aproveché, y no dudé en irme. La verdad que yo me esperaba con un rugby mucho más, más profesional, más intenso, más cuidado al jugador, y me terminé encontrando con otras cosas que no me gustó, y bueno, decidí jugar, o sea, el tiempo que estuve allá lo disfruté al máximo, pero... Vos estabas en Lazio. Exacto, estaba en Lazio. Pasé por momentos que a lo mejor, uno le viene una lesión, y siempre necesita el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos, de su gente, del club, de todo, y bueno, en ese momento me encontré medio solo, y dije, bueno, la verdad que no vale la pena quedarme, estar tan lejos, y encontrarme en esta situación. Así que bueno, decidí en ese tiempo de terminar mi contrato, cuando termine la temporada, y volverme a mi club, donde más cómodo venía a sentir, ¿no? Claro, o sea que en realidad, lo que muchos buscan, dice, jugar a Europa, por ahí, quizás por allí, en tu caso, fue un paso fugaz, no fue algo por ahí, como lo esperado, evidentemente. Exacto, exacto, yo, la verdad que, esperaba, o sea, yo tenía, previsto quedarme, pero después de todo lo que me sucedió, dije, bueno, no, esta vez, no, no, no quiero que me vuelva a pasar, extrañaba bastante, voy a decir, soy bastante familiar, me gusta bastante, compartir las cosas con mis amigos, y bueno, creo que eso fue lo que me, cuando llegué acá a Argentina, fue lo que, más me, me sostuve y me quedé acá, ¿no? Bueno, y tuviste también la experiencia, que no, no muchos argentinos la tuvieron, me refiero a jugar para una franquicia, que no fuera la de Seibos, que fue la de Seibos, en el último, en este abreviado y corto, Superliga Sudamericana, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo, cómo llega ese vínculo? ¿Cómo, cómo te sumas al equipo chileno? ¿A través de quién? ¿Cómo fue? La verdad que, bueno, yo, como te decía, hace un tiempo, y lo hemos hablado antes, no me lo esperaba, a que me tengan en cuenta, yo cuando me vuelvo de Europa, Daniel Urcadi, algo me había comentado, me había llamado por teléfono, y algo me había comentado, de esta liga, pero no había nada concreto, que era cuestión de tiempo, de esperar, y si salía, yo iba a hacer una de las posibilidades, después, después, en base a eso, veíamos qué franquicia, me iba hablando, a medida de octubre, recibió un llamado de teléfono, del Ninja Tovecini, preguntándome, si, bueno, si me quería venir a Chile, que él estaba trabajando ahí, con Pablo Lemoyne, bueno, el Burro Grusone, la verdad que yo, a muchos de ellos, los conocí, y dije, bueno, una gran oportunidad, para aprovecharla, y disfrutar, este nuevo, rugby, comienzo de rugby profesional, en Sudamérica, que es el sueño, de todos los jugadores, o sea, es un crecimiento, muy grande para todos, ¿no? Rodrigo, ¿y cómo fue la llegada a Chile? ¿Con qué realidad te encontraste? ¿Cómo fue? La verdad que sorprendido, sorprendido, porque, los compañeros, chilenos, los huevones, como dirían ellos, la verdad que estaban muy bien físicamente, el grupo genial, sorprendido, de cómo nos recibieron, de cómo nos hicieron sentir, del primer día, así que bueno, fuimos, de a poco fuimos armando el grupo, y, y se empezó a consolidar, en el primer asado, que, que preparó, uno de los chicos, Julito Blanc, el win, mira, un win hizo un asado, o sea, mira vos, la diferencia que tienen, que la mayoría de veces, son los, los gordos, que hacen todos los asados, que se ponen siempre la 10, bueno, acá el win hizo el asado, hizo un, un cordero a la llama, un win, y dije, no lo puedo creer, ¿viste? Está muy bien, Rodrigo, ¿y cómo fue? Y llegaron a Santiago, y hacían base en Santiago, ¿dónde entrenaban? ¿Cómo era esa estructura? Exacto, exacto, sí, llegamos a Santiago, los primeros, 20 días nos tocó dormir en un hotel, hasta que nos acomodamos con el tema de la casa, y todo lo demás, que la verdad no me disgustó, porque el hotel era, espectacular, espectacular, así que, lo único que te dije a hacer, era ir a entrenar, y después volví, y me hacían la comida y todo, no tenía que cocinar y nada, me estaba pasando tan bien ahí dentro del hotel, es malo, extraño. Está muy bien, está muy bien, y después, ¿y dónde entrenaban? ¿Qué sede tenían de entrenamiento? Era la, es una sede que le llaman el CARE, que eso, es una sede, un sitio municipal, donde tienen la cancha de rugby, con toda la, la sede, o sea, el gimnasio, tienen todas las oficinas, tienen todo ahí, y bueno, al principio llegamos, y la cancha estaba pelada, pero era, la cancha atrás de mi club, con unas piedras así, y dijimos, dijimos, no, lo que nos vamos a golpear acá, guardar el barro, era guardar, se levantaba un poquito tierra, y si venías corriendo, te comías toda la tierra, y era barro puro, pero bueno, por suerte, mucho de, de eso nos tomamos con, con gracia, y entrenamos igual, no era que nos íbamos a poner, modo estrellita, y no sirve, claro, bueno, ya, ya muchos nos habíamos quejado, de la cancha, nos cambian de cancha, y no, bueno, ¿quieren una cancha más grande? Vamos a la de abajo, vamos a la cancha de abajo, tenía así de pasto, y era pasto seco, dos tacles, y eran frutillas, pero por las piernas, por todos lados, pero bueno, al otro día nos reímos, y me decían, no, queremos volver a la otra, ¿viste? Pero no, la disfrutamos, la disfrutamos, la disfrutamos, la verdad que, el staff, los preparadores físicos, todo, todo, el minuto uno, todo a disposición, la verdad que la pasamos muy bien. Eran seis argentinos en Segman. Exacto, no, éramos cinco, sí, cinco de los chicos, uno de Pato Baronio, Nacho Alborno, Bautista Estabile, y Esteban Viante. Ah, cinco, también. Muy bien, Rodrigo, y ustedes no tuvieron problema, porque en realidad el inconveniente que surge con Olimpia, tenía que ver con esto de que, jugadores del mismo club, pertenecieran a una de estas equipos, de esta franquicia, en el caso de ustedes, no hubo ningún problema. Claro, no, no, más que todo, yo contaba un cupo como extranjero, porque venía de jugar de afuera, eso era como yo no, había pasado nueve meses en Argentina, yo seguía siendo extranjero, y nosotros teníamos tres extranjeros más, que eran un fillano y dos tonganos. Mira, bueno, eso, pero eso lo mandaba la World Rugby, ¿no? Claro. Nosotros éramos los, bueno, los cinco argentinos, en base, bueno, nosotros lo que hicieron bien, que fueron buscando uno de cada club y cada provincia. Claro. Por eso no había tantos problemas en nuestra franquicia. Después, bueno, lo de, lo de Olimpia fue justo así, una casualidad, que fueron contratando a los jugadores de los mismos clubes, los mismos clubes hicieron problemas. Claro, ahora, Potro, ustedes estaban en silencio, nadie sabía qué pasaba con el plantel de Segman, al principio entre enero, febrero, antes de la competencia de arrancar, y cuando debutan, meten un batacazo, porque le ganan a Peñarol, en condición de visitante, un Peñarol con la base casi del seleccionado de Uruguay, fue un, movieron un poco el panorama ahí del rugby de la región. Sí, la verdad es que, bueno, venimos trabajando en silencio, como se dice, mucho no había en las redes sociales, claro, nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, y sabíamos que, que bueno, que nuestro primer partido era una final, un rival directo, y bueno, teníamos que dejar la mejor versión nuestra, si bien el partido no fue de lo más vistoso, porque era un partido cerrado, el primer partido, humedad, el 80% en el partido fue, era humedad, o sea, era importante, y bueno, la verdad es que metí un batacazo, si bien no, no plasmamos todo nuestro juego, pero, nos fuimos encontrando con, con el equipo, y nosotros en base a eso, íbamos a ir, se iba, se iba a ir conciliando el equipo, después de eso, nos sabíamos que nos tocaba la parada más dura, y, que era Seibos, que era Seibos, sí, de, y, y eso para nosotros era, y jugar de local, un estadio, fuimos a un estadio con mucha historia de Chile, que, para, para ellos, era algo, algo muy importante, nosotros no tomamos la dimensión, y, y bueno, se hizo un, un gran partido, solamente que no se nos dieron, eh, las situaciones de, de los cambios, había el cambio previsto, que, que el entrenador venía viendo, pero bueno, por medio de elecciones, tuvieron que ir cambiando de otra forma, y fue otro el planteo, y se, se abrió para Seibos, pero el partido tuvo bastante trabajo, y bastante intenso, lindo, ¿no? Y, y el impacto de la, de la sociedad sirena, se enganchó con ustedes? Sí, la verdad que sí, en eso, muy sorprendido, porque, nos escribían de, de todos lados, y nos decían siempre, dándonos el apoyo, y la fuerza para, para seguir, que, que bueno, este era el, el primer equipo profesional, y que, tenía una barra, una barra, que, sí, sí, realmente, que hacía cantito, que, vincha esto, lo otro, la verdad que estábamos sorprendidos con eso, y, y fue algo muy motivador, más, o sea, uno lo veía como algo, que, no, vamos, van ahí, 2.000 personas, no, 5.000 personas fueron al, al partido, y, y la verdad que se sentía, el grito de la gente, y la fuerza, ¿no? Rodrigo, y lamentablemente, este proyecto que pinta, va a ser un gran proyecto, al menos hasta junio, bueno, se termina con este problema del coronavirus, se termina quedando ahí, en mitad de camino, me imagino un poco, la desagación de todo, por lo que se había apostado, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la parte de la pandemia rompió todo, ¿no? Claro, claro. Nosotros, cuando, nos informan el lunes, decí que pudimos llegar a jugar ese partido el sábado, Claro, claro. El lunes, ya, nos estábamos preparando para entrenar, y, bueno, ya el domingo venimos escuchando los noticieros, todo lo que se podía llegar a venir, en Chile no había nada, si no era un poquito más del detallido social que había, que, que otra cosa, el coronavirus no se le está dando tanta importancia, y, el lunes nos citan, a las ocho de la mañana de una reunión, empiezan a decir que si, a empezar a entrenar en grupo de seis, que, que bueno, que, que, que íbamos a empezar a hacer grupo de seis, íbamos a entrenar, así, hasta que se pase todo esto, y, me estoy riendo, porque, me acuerdo cuando, hablaba con Gaby Ascárate, que estaba en la audición, claro, nosotros ese día no entrenamos, y yo le pregunto, che, Narigón, ¿qué, qué hicieron ustedes? Se está loco, dice, los otros no hicieron hacer tacli uno contra uno, no hicieron hacer, Barper, no hicieron hacer esto, lo otro, y yo, dice, no daban más, dice, ¿sabés quién nos salvó? La policía, se ve que alguien denunció, que estaba, y nos mandaron todo, a metas de clase, si no, dice, entrenamos todo el día, dice, están locos los entrenamientos, no, yo intentado, ¿no? Y bueno, en eso nosotros ya ahí nos empezamos a preocupar un poco, empezamos a preocupar cómo venía todo, y ya el lunes, ese mismo lunes a las cinco de la tarde nos citan de nuevamente, y nos comentan que el torneo se suspende provisoriamente, o sea, provisoriamente, será finalizado por el tema de la pandemia, y bueno, ahí tomamos la decisión de volvernos lo más rápido posible, porque nos cerraron el aeropuerto, nos cerraron la frontera, todo, así que ahí hablamos con los dirigentes, cerramos todo, nos dieron la camiseta, la verdad que eso fue, lo más feo fue despedirse, me encargué de hacer el asado el lunes a la noche, para despedirnos de todo, así que nos despedimos, el martes estuvimos en Chile, el miércoles ya nos estábamos volviendo, porque era irse rápido, cerrar el aeropuerto, nosotros salimos a las diez de la mañana, a las diez de la mañana, cerraron el aeropuerto de Chile, y de Córdoba, todo, así que llegamos con los gustos. Rodrigo, cuando empezás a hacer ya las últimas preguntas que te hago, repasando tu carrera, ¿qué amigos te dejó el rugby? ¿Te animás a nombrar un top five, cinco amigos, o tenés mucho más que cinco amigos? La verdad que si me pongo a nombrar, no termino más, no termino más, está bueno, está bueno. Y de camisetas, y algunas tres, cuatro camisetas, que las tenés guardadas bajo cinco llaves, que las guardas con mucho cariño. Sí, sí, hay camisetas, hay camisetas que están guardadas realmente, bueno, lo de los seccionados, están todas guardadas, encuadradas, tengo una pieza en la casa de mi mamá, justamente, mi pieza, con todo, encuadrada por todo, con las corbatas, medallas, todo, una de las camisetas, para mí, la más valiosa de todas, es la de mi club, cuando salimos campeón en el 2009. ¿Ves? Mira. Esa sí, está encuadrada, y está con la foto del equipo completo, eso, es algo para mí que, bueno, que lo voy a tener un recuerdo, tengo el CD también, puse todo, todo junto, está todo ahí, y la verdad es que eso para mí es muy valiosa. Y cuando vas a esa pieza y mirás todo eso, orgullo, alegría, de haber hecho tanto esfuerzo, por todo, ¿no? Se te mueve, se te mueve un poquito, la estantería, diríamos, con mis amigos, pero, no, es muy lindo, es un esfuerzo en muchas cosas, y muchas veces entran mis sobrinas, y me empiezan a preguntar, cada camiseta, dónde estuve, cuál soy yo, la verdad es que es muy lindo. Bueno, en la parte final de la nota, mira, un par de preguntas, pregunta a César Frutero, ¿dónde aprendiste a bailar reggaetón? Yo estoy un mero nexo, ¿no? De ellos. No, está bien, está bien, está bien. Decirle, justamente con César, fuimos a un club de reggaetón, con Engie, Engie el atrevido, estuvimos bailando en el club, nos citamos un día para que venga a bailar, y nos enseñó a bailar. Él se acuerda muy bien que ha bailado con Engie, arriba de la mesa. ¿Pero había algún evento de reggaetón que necesitaban de un profeo? ¿Cómo fue? No, fue un evento que organizamos en el club, justamente, fue en ese año del 2016, que tuvimos también un gran año. Y bueno, se nos ocurría, después del tercer tiempo, poder hacer algo grupal, y bueno, es más, hasta nuestra novia está bienvenida, así que... Muy bueno. Otra pregunta, algo de un avión, pregúntale algo de un avión, de los aviones, no sé qué es eso, pero te lo han nombrado, no sé si se puede contar. Puede ser, no, puede ser mi amigo Marco Díaz, o algún otro amigo más, pero bueno, ah, muy bueno, muy bueno el avión, ah, no sé, sí, el tema de los aviones era que, viste que en un momento, estaba prendido fuego en la Amazonas, sí, y un amigo de Rosario, Marco Díaz, me hace una joda, agarro un posteo de, habían puesto una foto de Messi, que había puesto plata, para tres aviones hidrantes, para que se apague la Amazonas, y él que hizo, agarró, le puso la foto, una foto mía, y él puso, él no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, es el empresario de Córdoba, Rodrigo Bruno, ha donado, cierta cantidad de plata, para comprar, para comprar tres aviones hidrantes, y apagar el incendio de la Amazonas, si supiera lo que fue el teléfono, esa semana, y yo lo quería mandar a mi amigo, porque me escribían de todos lados, me mandaban mensajes, el teléfono, mil llamadas, reportaje, o sea, para que te den una idea, me llamaron de la voz del interior, me llamaron de una radio de Rosario, me llamaron del... ¿Es una broma? ¿Generaron una movida? Exacto, me llamaron de los diarios de Villa María, me llamaron de todos lados, y yo no sabía cómo decirle que no era, ponerle, yo iba al jardín a llevar a mi sobrina al mediodía, y la gente me miraba, ahí está, ahí está, y ahí está aquí, ahí está, qué bueno, compraste unos aviones, te felicito, qué gran gesto, la gente no sabía, no tenía noción de los que salían, unos aviones, la verdad que fue algo muy gracioso, qué bueno, buena anécdota, y la última pregunta, pregunta tu amigo de Enzo Campo, que cuando te retiras, qué pregunta esa, no, para mi amigo Enzo Campo, yo creo que hay cuerda todavía, hay cuerda, ¿todavía? Sí, 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 uno mientras siga entrenando, y siga estando, el niño interior que tiene uno adentro, yo creo que me quedan dos años más de rugby, y cuando veas, sí, cuando veas que ya, hoy en día el rugby ya, hay mucha juventud, y ya, ya ha cambiado el juego, ¿no? Cuando yo vea que lo estoy pasando mal, realmente, voy a hacer un paso al costado, y voy a decir, no, basta, pero, una gran pregunta, no me lo, todavía no me lo puse en la cabeza, ¿no? Está muy bien, está muy bien, o sea que, Enzo tiene que esperar, va a tener que esperar un rato todavía, y la última, bueno, va a haber que esperar, dicen que el rugby en Córdoba, arrancaría en agosto, ¿no? Como en gran parte de la Argentina, o sea que, todavía hay un tiempo largo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que sí, yo me jugaría un poquito más, más todavía, más para, mira, un año atípico va a ser, entonces, para mí agosto, para mí agosto, estamos muy cerca, para mí va a ser más todavía, bueno, Rodrigo, querido, la verdad que, la idea, con estos Instagram Live, que estamos haciendo, es repasar, la carrera de muchos de ustedes, que, bueno, que han tenido una experiencia, muy linda, muy enriquecedora, agradecer el contacto, y bueno, y ojalá que, cuando arranque todo esto, pueda, yo que volver a ser protagonista, y al menos, con nuevos entrenadores, seguramente vos, un poco como la vos, experimentada también, de este plantel, puedan, puedan conseguir los logros, que se pongan, ojalá, no, seguro, seguro, que uno siempre quiere tener, el máximo creativo, con el club, si bien yo ahora, tengo internet, porque estoy en la casa, de mi hermano, porque si no estoy viviendo, en una casa, muy cerca del campo, diríamos, y no tengo internet, muy bien, muy sano, muy sano, muy sano, así que las redes sociales, las uso muy pocas, y hoy, últimamente, están, haciendo, entrenamiento online, viste, y bueno, yo no me puedo, conectar a veces, y me estoy perdiendo, de muchas cosas, pero en sí, sigo entrenando, tengo, mi bicicleta, mis discos, mi barra, así que, seguimos intactos. Bueno, Leoporto, querido, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos, y bueno, seguramente, nos estaremos viendo, próximamente, te mando un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias a vos, Mono, un abrazo grande. Abrazo, chau, chau, la palabra entonces, de Rodrigo Bruno, el jugador del jockey, de Villa María, que él contaba, todo lo que vivió, campeón con su club, campeón con la selección de Córdoba, también, bueno, también pudo jugar en el rugby de Buenos Aires, pudo jugar con la camiseta de los Pumas, pudo hacer un montón de sueños, que muchos chicos ya, se ponen como objetivo, y él los pudo cumplir. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, no te pierdas la nota que vamos a tener, con Matías Alemano, el hombre de la tablada, que va a estar también charlando con nosotros, también de su paso actual, por Jaguares, seguramente charlaremos un poco, de lo que fue la Copa del Mundo, y también su experiencia, en todo lo que fue el proceso del rugby juvenil, hasta llegar a disputar dos Copas del Mundo. Nos estaremos encontrando el próximo viernes, mañana, a partir de las 5 de la tarde, con Matías Alemano. Chau y gracias.